Aquí estamos en Puerto Oztay y esta es su Plaza Mayor, mire qué bonito, pero muy preciosa, su glorieta, ahí estamos con la imagen, mira su catedral, la típica, la Plaza Mayor, ve, mira qué lindo, tiene bonitos jardines, muy bonitos jardines, por eso yo les quería mostrar a ustedes este lugar que es bastante encantador, bastante vegetación se ve en los jardines, también cuidado, y si miramos hacia el frente está su edificio consistorial, la Municipalidad de Puerto Oztay, nos damos cuenta aquí, mira aquí hay unos cosquitos, los típicos para vender souvenirs, tejidos que se hacen acá, el telar, al frente, mira si pare la cámara un poquito aquí, al frente hay una casa de dos pisos que dicen que es del año 1900, imagínense que tremendo monumento, ojalá que nunca le pase nada ni incendio, seguimos acá, y si damos la vuelta, vamos a caminar un poquito para allá, seguimos caminando, y nos vamos a encontrar con esas dos tremendos esculturas, no sé qué representan, en una veo que un pájaro, puede ser una garza, pero el otro grande no sé qué lo que es, aquí vamos a ir mirando, podemos irlo por aquí, por este puentecito, mira, peatonal, ve, mire qué bonito, y al frente hay un restaurante bonito, el Coniclima, que raro el nombre Coniclima, ya, y aquí entonces, vamos a mirar, ah, mire qué lindo, ah, ese monte, esa, mira que es que tiene, tiene unos, te fijas, unos perritos, o no, deben ser lobos, o pueden ser zorros, por un lobo no hay aquí, son zorritos, son zorros, mira, aquí tiene, alto excremento de, de, de la ave, mira, qué bonito, eh, entonces aquí vamos a caminar, ahí está la iglesia, no creo que esté abierta, pero, nos vamos a la izquierda, para allá, y ahí vamos a mostrar, que me tiene enchilado, esta escultura, que está bien bonito, ah, yo pienso que son sorbitos, mira, arriba aquí hay un, como tipo de tiburón, acá, acá, acá tenemos, la, la quilla, un barco, la quilla, un barco, claro, sí, yo veo, ese es zorro, ah, como tipo de sirena, qué bonito, ah, y si ustedes ven, esto, es todo, 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 todo es madera, pero este, me parece que fue un árbol antes, ah, y lo aprovecharon, y ahí fueron construyendo, lo que estamos viendo en este momento, y que tiene, que se esté cubriendo, ah, esto debían ponerle un charlamiento, ah, esto debían ponerle un charlamiento, ah, esto debían ponerle un charlamiento, para que no termine, digamos, con, socavando toda la estructura, bueno, vamos a despedirlo con una toma de acá, a hacer la nuevita, con el ave ahí, hasta la próxima, hasta la próxima, ¿estamos bien?